Muchas gracias. Eso canta muy bien, ¿sabes? Sí, socio mío, muy amable también el hombre. Sí, humildo. Buenas noches. Que sea una foto. No, no, gracias. Sí, sí, deja que nos tire una foto. Sí, una fotito, rápido. Está bien. Te metengo aquí con un recuerdo esta noche. Gracias. Gracias, papá. Suri, te vayas perdiendo en la discoteca. Ay, no, 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 no te equivoques conmigo. Yo normalmente no voy así a ese tipo de discotecas ni nada de eso. ¿Qué? Sabes que estaba por preguntarte algo hace rato. Dime, dispara como nosotros decimos. ¿En qué es que tú trabajas? Comerciante. Hombre de negocio, ¿no? ¿Y de qué clase de negocio? Un carro. Todos los carros chocados, los compro, los arreglo y los revendo. De esa madera, pues, estoy haciendo dinero. Sí, ajá. ¿Cómo que sí, ajá? No me creas, necesitas verme con una corbata, un trajecito, un callo blanco para que me creas. No, 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 no es eso. Se nota que te va muy bien. Nada, no te dejear por lo que ves. Un ojalatero que canta rap. Pero no hablemos de mí, olvídate de mí ahora. Yo no soy el importante, tú eres el importante. Háblame de ti, de tu vida. ¿Quién es Oribele? ¿Qué tú quieres saber de mí? Bueno, si me dejas a mí, yo quiero saberlo todo. ¿Cuál es tu color favorito? ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Tu ropa favorita? ¿Si te gusto o no te gusto? Tú me gustas a mí. Tú también me gustas. ¿En realidad? Tu alma no va a dar conserva dolor, pero al no tenerte cerca aumenta el dolor. ¿Ah, sí? Estoy a dieta. Como quiera te lo va a cobrar. Yo estoy arriesgando mi vida y mi libertad por ti. Sinceramente, disculpa. Yo soy un hombre y te lo acepto de corazón. ¿Tú? Ni por todas estas cosas que tú ves alrededor, sino porque yo soy Edgar, el ser humano. Y yo por ti estoy dispuesto a dejarlo todo. 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 Y empezar una familia contigo. Y empezar una nueva vida. ¿Está bien? Pero ven para que la conozca, ya es a fuego. Ya no muerde. Que muerdo soy yo. ¿Qué es yo, May? Dios te... Dios te bendiga, hijo. Hola. Te presentas a Oribe El Valga. Ella es mi novia. Sí, encantada. ¿Cómo está, doña? Espero un placer. Lo de doña no te lo voy a perdonar. Siéntate. Gracias. Es que... Perdón el desorden, es que no esperaba visitas. Sí, aviso. ¿Quieres algo? Cualquier cosa. A ver. Es Oribe, es que el hombre es tan bonito. Gracias.